Pues mira, voy a hacer con mi vermouth, con la versión en blanco, un cóctel fresquito y un poquito seco. Gracias por ver el video. Bueno, Koldo, pues aquí tienes tu vermouth. Oye, ¿cómo le llevamos? Pues de lujo con Koldo, ¿no? Eh, mi primer cóctel. A ver si marca tendencia. Salud. ¿Sabes qué os digo? Esto es un lujo, tener amigos como estos, ¿eh? Gracias.